El sorpresa de mil rayos, mira desde donde te escondes Un buen amor no es tu hijo, ten cuidado no te mojes Si una cosa traiciona y rejas bala por tu palma No comprendes este mundo, nunca sabes lo que pasa El sorpresa de mil rayos 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 El sorpresa que juega en el tejado de tu casa La que marca los impulsos, mírame cuando se afana Nunca llueve en esta mente, pero sigue iluminando Siempre dices que me quieras, pero sé que me estás engañando Tormenta de mi radio 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 A la batería, la gran pegada, el más-más, Luis Mena. Al bajo, la red de mur, el gran Carlos Bastón. A la guitarra, el más-más, Luis Mena, el gran Dani Cacchonta. Amigos, el lustro del grupo, lo más bonito que hay, me prego, Ismael. A la derecha, con 125.000, con todo el bello, Martín Rojo, Félix Guerrero. ¡Más guerrero que nunca! ¿Por qué? ¡Más guerrero que nunca! 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 ¡Muchas gracias!